Todos los mentirosos, seguimos. Saludos a la familia Maita, con mucho cariño. Y la familia Hermitaño, arriba, arriba. Cariñosos, vivíamos felices, como tus valoritas, tus valoritas. Cuando te conocí, eras un chico de mí. Cariñosos, vivíamos felices, como tus valoritas, tus valoritas. ¿Qué te decía yo aquí? Te quiero, me decía, te amo en la oscura, y me engañabas. Te quiero, me decía, te amo en la oscura, y me engañabas. Te quiero, me decía, te amo en la oscura, y me engañabas. Lucha de Estrella, allí nos van a la distancia. Y la gente de Paracha, Parachita, Camino Estrella, arriba, arriba, arriba. Cuando te conocí, eras un chico de mí. Y cariñosos, vivíamos felices, como tus valoritas, tus valoritas. Te quiero, me decía, te amo en la oscura, y me engañabas. Te quiero, me decía, te amo en la oscura. Y cariñosos, vivíamos felices, como tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas. Y cariñosos, vivíamos felices, como tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas. Que seguramente eran, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas, tus valoritas. Saludos, Salud, 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 Salud Un saludo cordial a Miriam Azaña Por aquí Miriam Azaña, el 4 de noviembre estaremos en su feliz matrimonio Miriam Azaña, saludos ¿Dónde está la gente que toca con su papá? ¡Cállense! ¡No se escucha! ¡Nos se escucha! ¡Las chicas arriba! ¡Siguiendo! ¡Alazaña, saludos ¡Muchas arriba! ¡Muchas arriba! ¡Las chicas arriba! ¡No se escucha! ¡Las chicas arriba! ¡Siguiendo! ¡Siguiendo! ¡Para esta gente que toca con su papá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que vaca! Como no sabe lo que quiere, hace el momento que lo pierde ¡Marcelita, hacia arriba! Como no sabe lo que quiere, hace el momento que lo pierde Al cierre niña, me amando las veces, pues te amarme y te pierde Al cierre niña, me amando las veces, pues te amarme y te pierde Al cierre niña, me amando las veces, pues te amarme y te pierde Al cierre niña, me amando las veces, pues te amarme y te pierde Al cierre niña, me amando las veces, pues te amarme y te pierde Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y las cheras, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Pedrino Roque Una leche, amor Que por ti no tengo No sé si me voy Si darte un besito En tus manos, en tus manos Escucha, Mayra Tres veces con reto No sé si tu mirada Si me acaricé a la tristeza Si me acaricé a la tristeza No sé si me acaricé a la tristeza ¿Qué puedo hacer con tu vida? Crees que yo tengo Con tarde en los días Con tarde en los semanas Con tarde en los días Que extraño mi amor Y todos los días Con tarde en los días Porque yo no puedo No puedo olvidarte Porque yo no puedo No puedo olvidarte Ahora que tú me acaricé a la tristeza Y estoy libre como el viento Te voy a encontrar Otro cariño Otro cariño del marido Ahora que tú me acaricé a la tristeza Y estoy libre como el viento Te voy a encontrar Otro cariño Otro cariño del marido Queditas arriba Un marido de las señoras de Mayo Romo 1023 Pedro Roque Los sirios La esposa de Alec Samoro Ramos Qué 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 Cura 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 Arriba los mamíneos Ramos Ya que el infuero ¿Quién me va a creer que estoy tomando? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy cantando, te estoy tomando, ¿quién me va a creer que tengo miedo? ¡Marin Bello! Un duelo corazón, eso te va a hacer, quiero olvidarte a todo el mundo. No sé qué sucede, qué está pasando, pero no lo veamos, no voy a disfrutar de él. No tengo miedo en él, en sus palabras, la verdadera, no estoy queriendo. ¿Qué estará pasando en su paciencia? ¿Se habrá enamorado? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? No tengo miedo en él, en sus palabras, la verdadera, no quiero olvidarte a todo el mundo. No tengo miedo en él, en sus palabras, la verdadera, no voy a disfrutar de él. Es solidaridad, mira, síganos Gracias, muchísimas gracias